Bienvenidos a mi canal de Tluxerdos Hoy estamos en un video que os encontramos aquí En Skywars Vale, y pues nada, no se si esta Suscriptora o algo, pero un saludo Y hoy en este video ya sabéis Que lo que vamos a estar haciendo Va a ser, pues mientras jugamos una partida De Skywars voy a estar diciendo un poquito lo que voy a estar haciendo Durante este mes, vale Primero vamos a empezar como a mi me gusta, vale Haciendo un repaso de lo que prometí Y de lo que he hecho Ok, prometí No se si llegué a prometer a hacer directos Creo que si, pero bueno Hemos hecho varios directos, así que Eso, sinceramente por parte de los directos De tema horas y tal Estoy muy contento, vale, es algo que Pues sin duda alguna ha mejorado muchísimo Tanto las cifras Como el canal, como la economía de este Pero Las cosas que tienen que decir, he subido todas las series Que me había propuesto, debido a que Ya las había grabado tal y como Bueno, ya las había grabado con antelación Por lo que tampoco era demasiado complicado Y este mes básicamente lo he dedicado a Editar aunque otro vídeo He estado haciendo varios proyectos distintos Vale, como vendría a ser este de los directos Vale En los que básicamente Han habido directos de hasta Diez horas o incluso más Y pues eso, estoy muy orgulloso Vale, para quien no lo sepa Me he creado un canal secundario Que en teoría lo tenéis abajo en la descripción Vale, por si me queréis seguir por ahí Donde subo los clips de los directos Vale, este ha sido una de las cosas que más Me han mantenido ocupado Vale, en cuanto a edición de vídeos y creación de ellos Vale Y bueno, a principios de este mes Dije que Si llegábamos a los Bueno, si yo hacía 15 vídeos de survival Íbamos a llegar A los 6.500 Y si no, pues No íbamos a llegar Pero O sea A lo mejor sí A lo mejor no Pero si no llegábamos Pues me parecía justo Porque al fin y al cabo Es como que no Había hecho lo que Me había prometido, ¿no? Entonces a ver ¿Cuántos vídeos he subido? He subido dos Dos vídeos de survival Vale, debido al calor Que pues prácticamente No me permiten grabarlo Grabar este tipo de vídeos correctamente Bueno, cómodamente Mejor dicho Y Pues Claro Esto evidentemente es una liada Yo he grabado dos vídeos de survival Pero He subido un montón de directos De un montón de horas Entonces Yo esto no sé cómo contarlo ¿Sabes? Así que Yo Por mi parte Voy a hacer ver que Voy a dar el visto bueno Por Por esta vez ¿Vale? Sinceramente O sea, yo creo que Mora más hacer No sé cuántos vídeos Voy a morir Mora más hacer No sé cuántos vídeos de Me rompe No sé cuántos vídeos O directos De lo que sea Que Subir un vídeo de survival Cada dos días Desde mi punto de vista ¿Vale? Entonces Este mes hemos subido Un montonazo de vídeos ¿Vale? Pero una barbaridad A nivel que Habremos superado Tranquilamente Los 120 Entre directos y vídeos Y bueno Si contamos ya Los de canal secundario Pues bueno Ya empezamos a tirar Hacia los 150 Y pues El canal ha tenido Un crecimiento Bastante alto No ha llegado A las 100.000 visitas Que es lo que yo quería No ha llegado A las 100.000 visitas Y mira que los directos Tienen views Pero no No ha llegado Ni de coña ¿Vale? De hecho Nos hemos quedado En las 80 y pico mil ¿Vale? Algo que Bueno Pues Sinceramente No me preocupa Ya que Hemos llegado A la meta Que dije Que era 6.500 Suscriptores ¿Vale? Cosa Cosa Que Muchísimas gracias A todos De verdad A todos los nuevos Que habéis venido Y tal Porque Este canal Este mes Perdón Hemos subido Hemos subido 700 Suscriptores En vez de Lo que vendría a ser 500 Que era un poco Lo más periódico Así que Muchísimas gracias Esto evidentemente Es gracias a los directos Y bueno Vamos a lo que realmente Nos interesa ¿Qué voy a estar haciendo Durante este mes? Vale Este mes Lo que voy a estar haciendo ¿Vale? Como he comprobado ¿Vale? Que los directos Tienen mucho apoyo Esta vez Lo que voy a intentar hacer Va a ser el máximo De directos posible ¿Vale? Pero ¿Eso qué significa? Que van a haber Menos vídeos Efectivamente ¿Vale? Evidentemente No puedo mantener Un ritmo De 4 vídeos al día Subiendo básicamente Pues eso Directos de 10 horas ¿Vale? Entonces a mí Lo que me molaría Sería las veces Que hago directo En plan Tirarme todo el día Haciendo directo O unas cuantas horas En plan Nivel 4 o 5 Mínimo ¿Sabes? Si evidentemente Hay algún día Que digo Pues es imposible En plan Hoy no puedo Pues no se puede Y ya está Pero Esa sería un poco Mi idea ¿Vale? Entonces Los directos Mi idea sería Hacerlo Llegar a 10 directos ¿Vale? 10 directos No me quiero poner Tampoco mucha presión ¿Vale? Mi idea sería Llegar en total A 10 directos Lo que vendría a suponer Un directo cada 3 días ¿Vale? Seguramente Termine haciéndolo cada 2 Pero bueno Siempre depende un poco de mí Como comprenderéis Este mes Pues ha sido Literalmente Bueno O sea La currada que me he metido Ha sido exagerada Simplemente estaba testeando Un poco como reacciona YouTube Ha reaccionado muy negativamente En cuanto a visitas por vídeo Debido a que al subir tantos vídeos Pues vosotros no tenéis tiempo Y al vosotros no tener tiempo YouTube interpreta Que a la gente no le gusta Y luego no lo recomienda Así que es una liada total Evidentemente ¿Vale? O sea Esos 120 vídeos Que podía haber subido En 4 meses Los he subido En tan solo uno Y no sale rentable ¿Vale? Entonces En cuanto a tiempo Se refiere Entonces Viendo esto Claro Yo he pensado A ver Ahora que ya tienes una comunidad Ya empiezas a tener más visitas Vamos a tener el inicio De Delta Craft ¿Vale? Y tal Porque esto ya no es un misterio Que ahora vamos a pasar con las series Pues yo creo que Te puedes permitir Empezar a subir vídeos Más editados Tomarte tu tiempo Para editarlos Y tal ¿Vale? Entonces Este mes ¿Qué vamos a subir? Ok Este mes Voy a intentar subir Algún que otro tutorial ¿Vale? Tutorial de lo que sea ¿Vale? Tanto tutorial como granja O sea Tutorial de granja Como tutorial de PvP Que también me lo habéis pedido algunos Alguna guía Por ejemplo O alguna cosa de estas ¿Vale? Esa sería mi intención ¿Vale? Lo de la guía de PvP Si lo llevo a hacer Espectacular Si no Pues lo dejaré para más Más adelante ¿Vale? Pero si lo llevo a hacer Para mí sería maravilloso Ya sabéis que Durante los streamings Que hemos llegado A todo A top 45 En Skyworks 2 Cosa que Mola mucho A pesar de que me lo están manqueando Bastante Porque es la primera vez Que juego Minecraft En todo el día Y estamos a las 9 de la noche Pero bueno Entonces ¿Qué voy a hacer? Primero Tutoriales ¿Vale? ¿Cuántos tutoriales? A ver Estuve hablando Con uno de los youtubers Que están en Deltacraft ¿Vale? Que ahora les contaré un poco Parece algo malo ¿Vale? De hecho creo que puede beneficiar Bastante el canal Luego Survival ¿Va a haber vídeo? Lo dudo Lo dudo Pero dejo la puerta abierta Por si digo Ok Vamos a grabar Survival Entonces Survival Podemos un interrogante ¿Vale? Luego tenemos Lo que vendría a ser Pues esto Los tutoriales Que eso sí que sí Voy a intentar subir A lo mejor No termino subiendo Los cuatro De este mes Pero sí que Subo dos O tres No sé ¿Vale? Luego por otra parte ¿Qué más voy a subir? Deltacraft ¿Vale? Deltacraft va a ser una de las series Que más voy a tener en cuenta ¿Vale? Tanto Sobre todo para streamings Y tal Deltacraft es una serie Que Bueno De Minecraft Creo que se hace con youtubers ¿Vale? Actualmente ya no aceptamos Ya no Ya no acepta Rodin Que no tiene Que cosas Que no Y es que maneja El tema del lag Y tal Ya no acepta Más jugadores Por ese tema ¿Vale? Es un servidor técnico ¿Vale? Por lo cual Tampoco me da mucha lástima Dejar de hacer subblog Porque al fin y al cabo Pues al estar en ese servidor técnico Es un poquito lo mismo ¿No? Más o menos No hay punto de comparación Evidentemente Mora mucho más Hacer una serie técnica Con muchos youtubers Que tú solo Por supuesto que sí Pero bueno Cada cosa tiene su punto bueno Y su punto malo ¿Vale? Entonces Este mes vais a tener Muchos vídeos de Deltacraft Actualmente ya tengo editados dos Entonces No sé cuántos voy a subir ¿Vale? Ahora os voy a decir un poco Cuántos vídeos Tengo planeado subir Este mes Y tal ¿Vale? No sé cuántos voy a subir Los que mi cuerpo pueda ¿Vale? ¿Cómo van a ser el formato De este tipo de vídeos Como Deltacraft? ¿Vale? Van a ser editados ¿Vale? No en exceso de edición A nivel survival Con subs 30 minutos Todos editados La PC explotándome Mientras edito Van a ser vídeos de 10 minutos ¿Vale? Con muchas horas detrás Las mismas horas que le pondría detrás A un vídeo de survival ¿Vale? Pero con un servidor Un real Vaya Con otros youtubers ¿Vale? Y luego para terminar de rematarlo todo Vamos a tomar manza de oro Para terminar de rematarlo todo Y así que sí Pues un montón de granjas Un montón de datos técnicos Un montón de bromas ¿Vale? Jajas y tal Seguramente Seguramente haga alguna que otra troleada Para los vídeos Cosa que me parecería Muy guay Y pues nada Eso sería un poco de Etacraft ¿Vale? Espero que os haga Muchísima ilusión Esta serie Es una serie que Yo la voy a tratar Con todo el cariño que pueda ¿Vale? Si De hecho si no subo vídeos Porque digo Creo que aún No tengo No tengo Pues eso O sea No debería subir vídeo aún Así que mejor no lo subo Y por eso mismo Porque creo que sea Una serie que salga bien Entonces Otras Otras series que tengo planeadas Vale Survival con subs Sinceramente Este mes he subido un montón De Survival con subs Ha sido una de las series Que he tenido menos apoyo Normal Todo el rato era lo mismo Era pura anarquía Todo el rato Cosa que a mí sinceramente Me divierte No os voy a mentir Pero Es inviable ¿Vale? Es inviable subir tanto vídeo De Survival con subs Así que Voy a intentar subir Alguno que otro Reaccionando Sobre todo a las cosas Que vayáis haciendo ¿Vale? Y hablando de reaccionar Lo siento Para los que Os gusta la serie Survival con subs Dudo que siga Manteniendo el ritmo de antes A lo mejor hago algún Que otro streaming En esa serie Eso sí Eso sí Pero bueno Hablando de reaccionar A lo mejor hago Una serie de Reaccionando a vuestros Survival De hecho Ahora que lo he dicho Mañana mismo Me pongo Hoy por Discord Después de este vídeo Por Discord Os pido que me paséis Vuestros mundos Y mañana mismo Reacciono a vuestros mundos ¿Qué os parece gente? Pues eso es lo que Mira Venga No sé cuántos episodios Voy a tener la serie Esa va a depender Muchísimo de vosotros ¿Vale? Depende del apoyo Que le deis y tal Espero que sea Amazing Y pues nada Estoy poniendo sellas Aquí sobre la marcha A pesar de tenerlas Ya apuntadas Pero bueno Vale Tema de Skyworks competitivo Voy a subir algún que otro vídeo Lo dudo Lo dudo Por eso mismo He dicho que con la guía Ya está ¿Vale? A los que os gusta Skyworks Lo voy a jugar en directo Eso sí Se lo tengo claro En directo Vamos a estar jugando Deltacraft Vamos a estar jugando Skyworks A lo mejor Entro a mi subrío A la planar un poco A lo mejor Me enrollo incluso Y empezamos a jugar Otros servidores Como Imperium O otras cositas Que tengo Que tengo por ahí ¿Vale? Entramos a survival Con subs en directo También podría ser ¿Vale? Y esas serían un poco Las cosas que tengo pensadas Minecraft Hardcore Seguramente también suba Algún que otro vídeo ¿Vale? A lo mejor cambio el formato A lo mejor me quedo Con el que hay Con el que está ahora ¿Vale? Seguramente me quede Con el que está ahora Para ir un poco cheering Y así pues ir pudiendo Mantener el ritmo ¿No? Porque al fin y al cabo Si tengo que hacer Todos los vídeos De 6 horas de edición Pues va a llegar A un punto Donde voy a decir Vale Hoy no puedo hacer Streaming Debido a X Y en cambio Si me hago un vídeo De Minecraft Hardcore Que tardo ¿Qué? Una hora En total Si los pitraneo Tardo una hora y media Yo que sé Pues digo Pues hoy puedo hacer directo Porque mañana Voy a estar chill ¿Vale? Entonces eso sería Un poco lo que voy a estar Haciendo durante este mes ¿Vale? Objetivos de este mes No me voy a marcar Objetivo en cuanto a visitas ¿Vale? Bueno El objetivo de las 10.000 visitas Era simplemente un objetivo tonto En plan A ver si A ver si ¿Sabes? A ver si llegamos Pero Lo que sí que me voy a marcar Va a ser un objetivo de suscriptores Como estamos en 6.500 Me haría muchísima ilusión Llegar a los 6.000 Hay 7.000 ¿Vale? Si llegasamos a los 7.250 Sería una barbaridad ¿Vale? Sería en plan Exagerado En plan No se nos pasa Pero Llegar a los 7.000 Que en teoría deberíamos llegar Con cierta facilidad Entre hacer streaming y tal Pues se debería llegar fácil ¿Vale? Entonces Ok Vamos a pasar a los horarios ¿Vale? Si me he dejado alguna de otras series Pues la tendréis abajo En la descripción ¿Vale? Que puede ser Ya que estoy comentando Mientras juego y tal Entonces O se me ocurre Alguna serie durante el mes ¿Vale? Este mes va a ser muy chilling Debido a que por el calor Pues mi PC no puede soportar Sería muy tuchas como Survival Y tengo que tomármelo un poco Con calma ¿Vale? Entonces Ok ¿Cómo va a ser tema Ritmo Directos y Y vídeos? Perdón Que me ha dado hipo ¿Cómo va a ser ese ritmo? Ok Mi intención Pues lo que he dicho Hacer directos Mi intención sería Hacer 10 directos Si llego a hacer 15 Sería Bueno Estaría contento Sinceramente Sería O sea Mi objetivo realmente son 15 Pero el que muestro para público son 10 ¿Vale? Debido a que tampoco quiero presionarme a mí mismo Y Lo que vendría a ser tema Vídeos ¿Vale? Mi objetivo en cuanto a vídeos sería subir 15 vídeos Sí De 120 a 15 vídeos ¿Por qué? Porque los vídeos van a estar más editados Van a estar más currados Estos vídeos están pensados para que cada vídeo tenga más visitas ¿Vale? Es decir Hayan más visitas por vídeo A diferencia de este mes que Lo que vendría a ser las visitas por vídeo Pues evidentemente al subir tantos vídeos Se ha ido un poco Se ha evaluado un poco ¿Vale? Entonces este mes me gustaría ver Qué somos capaces de recuperar Y hasta qué punto Y en qué punto está el canal ¿Vale? Eso es lo que me gustaría hacer un poco Y pues eso Los vídeos van a ser todos buenos ¿Vale? Algunos a lo mejor no tienen tanta broma como otros Como podría ser Deltacraft O a lo mejor simplemente Algunos de Deltacraft no tienen broma Porque no viene a contexto ¿Vale? No voy a forzar ningún tipo de broma Yo Depende de cómo esté ese día Pues lo grabo y ya está Vale Como estáis viendo No va a ser un mes demasiado ajetreado Va a ser un mes Para que vosotros también podáis estar tranquilos ¿Vale? Disfrutéis Podáis disfrutar de los directos Porque actualmente Vamos a ser sinceros Cuando hacía un directo Pues la gente lo veía y tal Pero Si luego Yo que sé No estabas en directo Luego no te lo podías ver Porque dices Es que tengo Tengo vídeos para ver ¿Sabes? De hecho Durante el directo Había gente que me decía Bueno, me voy a mirar tu vídeo Que lo acabas de subir ahora ¿Vale? Entonces Lo que voy a hacer este mes Va a ser ir turnando Entre directo y vídeo El día que nos O sea, mi objetivo sería El día que no subo directo Subo vídeo ¿Vale? Consiguiendo un total ¿Vale? Debería conseguir un total De 30 vídeos En todo el mes ¿Vale? Sumando directos y vídeos Debería dar un total de 30 Archivos Como lo queréis llamar De contenido visual En total ¿Vale? No sé si lo voy a conseguir No me voy a presionar Repito ¿Vale? Este va a ser Este mes va a ser un mes muy chill Va a ser muchísimo testeo ¿Vale? Va a haber mucho testeo este mes Debido a que nunca me lo ha jugado Antla tanto a A directo, 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 directo Además que lo bueno es que Este mes Los directos sí que se os van a notificar No con el mar anterior Debido a que Cuando subes más de 4 vídeos al día Cuando subes A partir del tercer vídeo A partir del cuarto, perdón Ya no te notifica YouTube De tal manera que Los streamings No se los notificaba a nadie ¿Vale? Eso significa pues Yo que sé que el inicio A lo mejor había 5 personas Y poco a poco se iban uniendo Pero ahora inicio el streaming Y literalmente pues Ya hay 20 personas ¿Vale? Entonces Pues eso Va a ser un mes Súper de cheating De testeos otra vez Sé que estoy siempre con testeos y tal Pero es que me mola hacerlo Sinceramente Evidentemente Está más que claro Que no hay una fórmula Que me diga Ok Si haces esto Crece si o si Al fin y al cabo Yo creo que Lo que destaca mi canal Con los demás Es que literalmente Voy haciendo 4.000 cosas ¿Vale? Y es un poco Lo que a mí me gusta hacer Ir variando de cosas Porque quedarme estancado En un mismo tema Pues evidentemente No siempre O te puede llegar a saturar No siempre No siempre gusta Y te puede llegar a saturar Así que nada No voy a alargar más este vídeo ¿Vale? No sé que tan he editado Estará este vídeo Pero os prometo que Mañana Vais a tener directo Luego Lo que voy a intentar Hacer Va a ser Los días pares Directos Aunque bueno Esto ya sé que A mitades de este De este mes Me lo voy a pasar Totalmente por el forro Porque soy un buen gast Y como comprenderéis La gente del infierno Pues se porta mal Así que nada gente Espero que os haya gustado este vídeo De verdad Un mes chile Para todos Para que estemos todos Relaxing Puedes suscribir a mi canal secundario Ah Si Y para terminar Que se Han de restar Tu gratis Bueno No me digo Y para que Para que sepáis ¿Vale? A lo que vendría a ser El final de los episodios Puedes estar poniendo Esto que vais a poder Que vais a ver A continuación Así que nada Os lo dejo Por aquí gente Puedes estar poniendo